Muy buenas tardes gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Estaba torrando en la Supra He hecho los kilómetros diarios Me ha dado una ruletita de 4 estrellas Y me ha tocado esto Reducción de peso de etapa 5 Para el Dodge Charger SRT Haircut Y digo, tenemos vídeo, ¿no? Vamos a tunearlo, vamos a meterlo A ver, a meterle la chicha, a ver cómo va No sé si lo tengo comprado Pues empezad por ahí, pues sí, si es que lo tengo comprado Lo tengo aquí, así que Directamente ya No sé si lo tengo tuneado, creo que no Si es así me lo tengo que comprar Pero, joder, cómo suene, qué bonito es por dentro, ¿no? Está gordete No voy a meterlo en Barcelona Voy a meterlo en otro circuito aleatorio Ya veré cuál, que me den ganas Según el vídeo Y eso, pero sí que vamos a mantenerla De meterlo en esta Ruta X A los 1500 metros, cortar Y a ver cuánto pilla la velocidad punta Bueno gente, como sabéis Está de Ruta X A los 1500 metros cortos A ver cuánto pilla Tiene 7 marchas el bicho este Y... Tiene 717 caballos Me va a gustar mucho la vuelta Y es el coche completamente de serie A ver cuánto se hace Luego lo tuneamos Y... Y comparamos tiempo Esta visita también le va a meter Competición blando Es parte del tuneo Ponerlo... Con neumático también Hostia, se nota muy pesado, ¿eh? ¿Cómo le cuesta girar? ¿Y cómo pierde la trasera? Ahí, ahí, ahí No tanto Pero ahí, ahí, ahí A ver si en esta vuelta no me mato A ver Yo por lo menos tengo el coche más por la mano Voy más fino ahora Me encanta cómo se va de atrás Los coches que se van de atrás Y son de calle Me gusta llevarlos de lado A ver si no me voy y largo otra vez aquí Que antes frené donde el grupo 3 Porque no se me olvidó Que estaba haciendo No gira ¿Cómo pesa? Por cierto Detalle ahí curioso Está el... Dentro del... Del cómpit del coche La velocidad en millas Y yo lo dejo kilómetros por hora Ahí podéis ir comparando de mientras A ver está frenada Porque... Me da miedo Fue una pronto Pero bien en el sitio Bueno, 29.7 Venga, todo Rapidito Reducción de tapada de peso De tapada de peso Un mayor diámetro de los pistones Reducción de peso Aquí el cigüeñal No puedo meterlo turboyamente De competición Es el alimentador El radiador Filtro de aire Como está subiendo eso de potencia El embrague La suspensión no lo he comprado Porque no le ha tocado el setup Así que... Reducción de peso de tapada 4 No tengo que comprar la tercera Se me ha olvidado Lo podrán Aquí Peso de tapada 4 Competición Blandos Reducción de peso Instalar Se queda el coche con 920 caballos Y 1.366 kilos Ahora A buscarle un diseñito Guapo, guapo, guapo Estilo Está bien puesto Le aplicamos el diseñito A ver cómo queda el coche O sea... No me gusta que sea mate Pero está bastante pepino Uff... Muchas cosas que comprarle Pero bueno Hay dinero Antes de empezar a meterle Tralla a este coche en recta Voy a subirlo Porque tiene 920 caballos Voy a ponerle los 430 Por ejemplo Por ejemplo Ya ve cuánto pilla Porque creo que los pilla fácil Los 430 Pepino el diseño Que tiene 8 marchas Ahora ¿Tendrá 9? No, tiene 9 Por cierto Circuitazo ¿Eh? Bof A los 1500 A los 430 Nos pilla Tiene que ver los ojos Un poquito Pero bueno 380 Nos pilla No 3.79 O 3.79 Está bien el bicho 1.297 Se hizo antes Voy a bajarle un poco La velocidad punta Porque Venimos de Desde esta De ruta X A ver A ver cuánto se hace Porque tiene Muy buena pinta La verdad Voy a ponerlo A 3 A 3.50 Está bien Como estaba antes Se ha quedado guardado ¿No? Sí Pues nada Para adentro Competición blando Competición blando En cuarta Ha patinado en cuarta Me ha hecho trompear En cuarta A ver También te digo Tiene 8 marchas Que no Que venga Competición blando Y el coche Que no Que no Demasiada potencia Dios Como petardea Venga Ya hemos pasado De la primera curva Vamos chavales ¿Para qué digo no? Bueno Vamos a terminar la vuelta Ya vamos a hacerla ya Ahí Ahí se han visto bien Las llamas Del escape Venga va Vamos a hacer una vuelta Ya Medo largo Pero Está movido Con el acelerador No te vayas Al coche Se va Y no lo pilla Como lo he cogido Patinando en seta Doscientos Tío ¿Dónde va? Madre mía Ya verás tú Para frenarlo Ahora Ya verás tú Para frenarlo Ahora Olé En todo sitio Los frenitos Que he comprado Cuidado aquí Que ya He terminado la vuelta Y ya está Y ya está No quiero saber Nada del coche Porque me llevo Un rato aquí Matándome O 10 segundos Más rápido Vaya Vaya Tereza con el bicho Madre mía Os voy a dejar ahora Con la vuelta Vista desde fuera Y nada Espero que os haya Molado La diferencia El antes y el después Si os ha gustado Dadle al like Suscribiros Y nos vemos Hasta luego Tereza con la vuelta 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 Gracias.